La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, presentan la convocatoria a becas de investigación, desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del cincuentenario de ambas organizaciones, tiene por objetivo vincular la práctica sindical con los espacios de investigación en ciencias sociales para producir nuevos conocimientos sobre la problemática de la previsión social. Se trata de un desafío de alcance internacional, donde la CLATE, con 87 organizaciones presentes en 18 países de América Latina y el Caribe, junto a CLACSO, que reúne 616 centros de investigación y posgrado de nuestra región, así como de otros continentes, apuestan a desarrollar insumos para la formulación de propuestas de política pública y de intervención social directa. Las becas a otorgar estarán destinadas a elaborar investigaciones sobre los sistemas previsionales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. Los trabajos seleccionados serán presentados en un seminario que se realizará en Buenos Aires en marzo de 2018 y se editarán en forma impresa en una publicación que realizarán ambas organizaciones. La inscripción estará abierta del 19 de junio al 14 de agosto de 2017. CLATE, CLACSO. 50 años de experiencia al servicio de un futuro con más conocimiento para fortalecer y promover nuestras prácticas de intervención social.